¿Cómo estás? Hola, Claudia. Bueno, gracias por la invitación. Gracias a vos por venir acá a Noticias Día por Día, contarnos bien acerca del documental. A mí, una de las cosas que me extrañó, ¿no? Cuando fui al cine un sábado a las dos y media, más o menos, de la tarde, me encontré con una sala llena. Contanos bien. Sí, no, bueno, es una alegría enorme porque superó no todas nuestras expectativas de convocatoria. Claramente fue el boca a boca de la gente, la recomendación y más. Pero sí, realmente se llenó la primera semana, se iban agotando entradas los fines de semana. Y bueno, estuvo cuatro semanas en el Gaumón e hizo 3.570 y pico de espectadores, lo cual es un logro enorme porque es difícil que un documental lleve tanta gente. Así que muy contento. Es dificilísimo, realmente. ¿Y cómo lo lograron? Porque la verdad que llenar y con un documental es excelente. Sí, supongo que quizá la primera semana se puede decir que hubo una movida de prensa, que también la hicimos nosotros, porque tampoco teníamos mucho presupuesto para eso. Pero por suerte la crítica respondió bien, salió en muchos diarios, en La Nación, Clarín, Página 12. Y después también creo que la película cumple con lo que quizás el espectador va a ver. Y tiene una cosa quizás, tiene algunas líneas la película que hace que uno pueda pensar también el presente y las situaciones que se están viviendo ahora. Entonces también capaz que esta cosa, esta intención nuestra de actualizar, de no hacer un documental contando una historia de hace 150 años, sino tratar de traerle la discusión al presente, hizo que quizás el espectador le generara más interés, ¿no? De que solo contar un hecho lejano. Y lo bueno es que uno ve cómo está retratado el hecho, ¿no? Y sale del cine y te dan ganas de empezar a investigar. Porque aparte que está buenísimo el tema de relacionarnos con el hoy, pero también de querer saber más. Sí, sí, porque lo que nosotros intentamos hacer en un momento es muy complejo la cuestión de la guerra. Entonces era muy, muy, era... Fue mucha la investigación, o sea, como que fue muy arduo tener todos los datos en la mesa y decir, bueno, de todo esto, ¿qué contamos? Porque tenemos una hora y media, como mucho. La película dura un año y cuarto, finalmente. Pero era como... Temáticamente era muy complejo. Cada país tenía situaciones internas. Estaba el tema de Inglaterra, el tema de la guerra civil acá en Argentina, antes de la guerra, durante la guerra. Los tres países, el Brasil, bueno. Y un poco lo que fue, fue, bueno, empezamos como a acotar un poco de la información y a ver qué era lo esencial de todo eso. Y después, en todo caso, hay cosas que quedaron obviamente afuera que alguna gente del cine me dice, che, pero no pusiste, por ejemplo, lo de Madame Lynch o cosas, o La Mujer Paraguaya, que eso casi que sería todo otro documental, ¿no? Entonces, todas esas cosas, medio que nosotros dijimos, bueno, contemos lo esencial y dejemos ahí picando como para que El Espectador después, o otros documentalistas después, vengan y agarren, y sigan la movida, ¿no? Bueno, lo lograron. La verdad que da esas ganas de querer investigar, ¿no? Y también es importante el hecho de conocer acerca de nuestra propia historia, ¿no? Como vos decís, para poder también reflejarlo en el hoy. Sí, 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 sí. Claramente, creo que una de las líneas de la película, que es el tema de la historia, de la construcción de la historia, de por qué la historia nos explicaron una cosa, no nos enseñaron otra, cómo cada proyecto político que está en el poder baja su línea hacia las cuestiones educativas que le conviene, ¿no? En determinada época, digamos. Entonces, es como hacer una relectura, como que cada visión que uno tiene se puede hacer una relectura desde el presente hacia el pasado, ¿no? Y, bueno, eso fue un poco también lo que intentamos hacer. Que eso también es como que excede lo que es la guerra del Paraguay, sino que excede a cualquier tipo de información o enseñanza o historia que uno le explicara. Y de esa enseñanza, ¿no?, de la escuela primaria o secundaria misma, cuando llegaron a empezar a investigar, ¿qué encontraron y qué pudieron, dicen, no, esto lo dijeron de una forma, pero no fue tan así? Sí, no, bueno, yo me acuerdo de la secundaria, lo de la guerra del Paraguay era un recuadrito chiquitito en el manual que no decía absolutamente nada. Decía, tres países que el Paraguay ataca al puerto de Corrientes y ante esa agresión del Paraguay se firma el Tratado de la Triple Alianza, se juntan los tres países y atacan el Paraguay en defensa de la democracia, de la civilización y demás. No es así, porque antes de la guerra, en el 64, hay una especie de golpe de Estado en Uruguay donde Venancio Flores, que era ex-coronel de Mitre, arma una especie de golpe de Estado con ayuda de la Armada Brasilera y toma el poder en Uruguay. y ahí le declaran la guerra al Paraguay, después Solana López salta en defensa, el presidente paraguayo salta en defensa del gobierno blanco que estaba en Uruguay y le pide permiso a Argentina para pasar, Argentina le dice que no, le dice si dejaste pasar a los brasileros para ayudar a Venancio Flores a tomar el poder. Hay toda una intriga política que casi se podría decir que la guerra arranca, no arranca justo durante la firma del Tratado en el 65 sino que arranca casi un año antes y también el conflicto que había en las provincias entre Buenos Aires y el interior del país eso era un conflicto que venía desde la batalla de Pagón en el 61 entonces como la idea de la película un poco es tratar de desmitificar esta cuestión tan simplista de decir tres países atacaron a uno en defensa y también un poco es esta otra cuestión tan simple también que Inglaterra financió la guerra que es más complicado digamos porque es verdad que Inglaterra se financió pero el armado estratégico y funcional fue del mitrismo digamos y de los liberales que estaban en Brasil en ese momento que habían asumido hacía bastante poco como tratar de no solo de contar la guerra sino de poner todo más o menos ahí en el tapete y después que bueno hay historiadores de todas las líneas en la película y la idea es que bueno que después uno vaya y saque su conclusión contanos qué historiadores sí bueno está León Pomer está Isidoro Ruiz Moreno está Milda Rivarola y está Carlos Maso de Paraguay y después hay un grupo de historiadores que son historiadores recién recibidos de la UBA está Alfredo López Rita Sergio Fontana Gabriel Vélez y Nicolás Ferraro ellos son historiadores ya más jóvenes que es una especie de mesa un poco más ameno que hay en la película más ameno no en el sentido de seriedad porque para mí todos son serios digamos un poco también era decir bueno cuáles son las voces todas son las voces importantes tanto el historiador ya más veterano que tiene mucho que leyó un montón y tiene títulos y demás como el historiador recién recibido como el guía que escuchó a los abuelos y a los bisabuelos de Paraguay y contarle lo que había pasado en la guerra como que todas para mí o sea todas las voces tienen la misma la misma relevancia en la película y después sí en realidad son los los guías del lugar la gente que me fui encontrando en Paraguay y bueno y después el nada esos son no no creo que no me olvido ninguno ¿Quiénes integran el documental? ¿En qué sentido? de ustedes vos sos el director yo soy el director bueno guionista trabajé con Juan Pablo Ian en la investigación antes de arrancar a filmar después trabajé con Ailén López la camarógrafa y fotógrafa de la película sonidista Diego Cartacewicz las productoras Cintia Micheletti y Estela Roberta Sánchez el montajista Emiliano Serra que con él armamos la estructura que fue lo más complejo Emiliano Serra y Lucila Kesserman de montaje y después el músico Mariano Fernández y Pedro Furi hicieron la música de la película que quedó muy linda ¿Ustedes cuándo empezaron a filmar? nosotros arrancamos en 2011 arrancamos en octubre de 2011 fue el primer viaje a Paraguay la peli la hicimos gracias a un subsidio de Quinta Vida del Inca que se llama Quinta Vida Documental que es es una carpeta un proyecto que yo presenté y bueno salió elegido y con esa plata recién pudimos viajar a hacer el primer viaje de Paraguay que fue un poco de investigación y rodaje al mismo tiempo y cuando viajaron en ese primer viaje contanos bien con qué se encontraron en la investigación no bueno nos encontramos con medio que fue un viaje medio así de investigación y rodaje al mismo tiempo porque íbamos conociendo historiadores hablando fuimos también porque había justo un congreso de historia de Latinoamérica organizado por la DILAC y ahí entrevistamos muchos historiadores había un norteamericano también que había hecho un libro sobre Gaspar Rodríguez de Francia que es uno de los próceres de la independencia de Paraguay muy interesante el libro y después fuimos viajando un poco no tanto porque el viaje más largo fue el segundo viaje que hicimos y nos fuimos encontrando con este tipo de cosas con que la guerra está como bastante presente todavía en la población sobre todo en los lugares donde son los campos de batalla ahí hablamos con la gente del lugar y los guías más o menos que son los que más o menos conocen dónde fueron ¿y la gente qué les decía? no nos decía obviamente alguna gente era como algo que le habían enseñado quizás en la escuela primaria y medio que ya había como que ya no sé como que no lo tomaban en cuenta y otra gente que sí que te decía todavía está estamos escuchando las voces en los campos que están o los gritos como esas cosas quizás más leyenda pero como depende con quién hablara y después hay otra cosa también que en Paraguay está bastante marcada que es la cuestión militar digamos el conflicto bélico de la guerra y nosotros en la película tratamos de contar eso porque no podemos dejar de contarlo y contar un poco también la cuestión política económica ¿y a vos qué te llegó fuerte de todo de todo lo que grabaron en el documental? no bueno estar en los lugares de los campos de batalla donde hubo batalla donde hubo 15.000 vidas que se perdieron es como bastante impresionante quizás más me impresionó un poco lo de cuando fuimos a Cerro Coraz que es donde llega el ejército paraguayo ya con el ejército aliado atrás que es la última batalla bueno donde muere Solano López y demás no quizás me impresionó un poco ese lugar porque viajamos en auto nosotros y está como cruzando todo el Paraguay en diagonal de hecho hay un libro que se llama La Diagonal de la Sangre porque es la diagonal desde Paso de Patria desde Asunción hasta Cerro Coraz que como que cruza todo el Paraguay me impresionó un poco porque al hacer el trayecto en auto que eso está un poco en la película que cuenta uno de los de los historiadores de los museos porque nos cansamos fue un viaje muy cansador entonces hicimos rememoramos un poco lo que habrá sido hace 150 años en carreta en navallo llegar cruzar el río Paraná después volver porque el trayecto no fue lineal tampoco sino que iban escapando del ejército del ejército de la pero bueno eso fue una de las quizás cosas Cerro Coraz fue quizás una de las cosas impresionantes hubo muchísimos muertos y gran cantidad de hombres ¿no? ¿qué pasó? sí 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 se exterminaron murió casi toda la población adulta de hombres o sea casi que no había hombres mayores a 15 años y menores de 65 como que quedaron niños y ancianos de hecho parte de los ejércitos ya últimos estaban conformados por niños y ancianos y bueno nada después la reconstrucción fue notable el papel de la mujer de Paraguay ¿no? que tuvo que levantar casi todo el país pero no terrible la verdad que sí eso lo de la mujer paraguaya es otra película otra película que pueden filmar que alguien que puede tomar la batuta y filmar bueno la pueden tomar ustedes también la podemos tomar nosotros porque ya están empapados más tanto tiempo que estuvieron con el tema ¿no? sí sí la verdad que sí ¿y qué ves después de esta guerra cómo quedó cada país? bueno en principio el Paraguay que tenía un sistema social quizás con una mayor si se puede decir equidad de reparto de tierras donde el Estado controlaba muchas cosas el país es tomado por los aliados vienen los negociantes se lotean tierras medio que ahí se divide un poco todo y esto y es y ya entra a reinar el latifundio que era un poco lo que estaba allá en toda Latinoamérica como que se termina el sistema social que estaba en Paraguay ya como que deja de existir y ahí había bueno muchos paraguayos que habían inmigrado a Buenos Aires vuelven a Paraguay terratenientes brasileros también medio que se apoderan ahí de todo con respecto a la Argentina bueno acá en la Argentina digamos que termina de consolidarse el Estado Nacional Argentino porque al mismo tiempo que se termina la guerra del Paraguay se termina en las provincias en las montoneras federales los caudillos federales que se levantaban en contra de la guerra del Paraguay también son sofocadas por el ejército mitrista que muchas veces tiene que dejar el campo de batalla contra Paraguay para volver a matar argentinos digamos y al terminar la guerra del Paraguay ya se termina todas esas alzamientos de los gauchos que en realidad era el conflicto del siglo XIX entre Buenos Aires y el interior el conflicto que siempre existió ahí medio que se termina porque ya Felipe Varela muere en Chile bueno Chacho Peñarosa ya lo matan en el 63 y bueno el único caudillo que en un momento todo el federalismo esperaba que se levantara a favor de la guerra parada que es Urquiza no se levanta se quedan se quedan entre ríos y participa del ejército aliado ya al último momento y bueno cuando Sarmiento hace una visita después de que terminara la guerra hace una visita entre ríos en un barco que se llama Pavón no me acuerdo si se llama Pavón o Caseros que es como la derrota del racismo digamos al poco tiempo después de al poco tiempo a los pocos meses del primero de marzo de 1870 que es cuando matan a Solano López y se termina la guerra entran una banda López Jordán al Palacio Urquiza y bueno ahí lo matan Urquiza digamos como una especie de traición a la causa federal así que un poco y la Argentina ahí medio que se termina de consolidar el modelo agroexportador digamos el modelo de las provincias sirviéndole a Buenos Aires después los ferrocarriles ingleses que trae el mitrismo son fabricados en forma de abanico son como todas las vías vienen desde el interior hacia el puerto de Buenos Aires entonces ahí analizando eso ya te das cuenta en la clase de modelo económico que quería implantar el mitrismo y bueno es un poco el país que hasta hoy más o menos ahora vayamos al OE lo que ustedes hicieron en el documental y esa proyección ¿cómo lo relacionarías con el OE? bueno digamos que el modelo este agroexportador fue y los apellidos de esa época son los mismos apellidos que después fueron la elite porteña se benefició mucho comerciando con los créditos que venían de Inglaterra o de bancos brasileros que también venían de Inglaterra se beneficiaron hicieron o sea como el comercio se rehabilitó pero al mismo tiempo el Estado se fundió de alguna manera digamos y bueno esos los apellidos de estas de estas clases y dirigentes que fueron los mismos apellidos que después los de la sociedad rural y son los mismos apellidos que después apoyaron los golpes militares y bueno y hoy un poco siguen estando los descendientes este ahí en la misma clase social digamos ¿no? es un poco quizá la reflexión se puede hacer también con respecto a una discusión que hoy también se tiene hoy ya no tanto con respecto a qué pasa cuando dejas al mercado que te regule qué pasa cuando el Estado sea chica que es lo que decía Martínez de Hoz en el 76 un Estado más chico y un bueno qué pasa cuando el Estado sea chica y el mercado crece el mercado regula y regula para sí mismo entonces en Paraguay antes de era un modelo de país donde el Estado regulaba todo ¿no? o sea tenía el control del comercio interior o sea tenía toda una reglamentación proteccionista por las mismas cualidades que tuvo que era un país que estuvo que nace era una provincia primera argentina pero que nace entre dos el imperio brasileño y la argentina entonces un poco los próceres de la independencia dicen nosotros somos independientes de todo de España y también de Buenos Aires digamos entonces se cierra digamos de alguna manera para proteger proteger protegerse a sí mismo digamos y bueno cierra fronteras y empieza a autoabastecerse a sí mismo entonces arma todo bueno este es uno de los de los próceres estos es Gaspar Rodríguez de Francia que es una figura muy muy impresionante y que habría que estudiar más de lo que de lo que se la estudia este y bueno quizás una discusión posible es que pasa cuando nada cuando el Estado cuando el mercado ordena la economía de un país y cuando hay un Estado que reglamente y trata de regular eso este las consecuencias ya las vivimos y ahora quizás las volvamos a vivir vamos a ver bueno Federico ustedes con este documental dieron el puntapié para avanzar con estos temas que la verdad son importantes ¿no? ¿dónde va a estar el documental? sí ahora bueno ahora en el Gambón ya cumplió un mes ahora en agosto el 11 de agosto se va a reestrenar una sala que se llama Arte Cinema de Constitución igual lo principal le recomiendo a los oyentes que se metan la página contra Paraguay Facebook que está el trailer y están todas las notas que salieron en los medios y ahí vamos a ir anunciando las próximas proyecciones recién vengo de la Casa de la Cultura de Barracas va a haber una proyección ahí en octubre ahora la semana que viene voy a Santa Fe o sea que va a ir habiendo cada dos semanas aproximadamente va a haber una proyección en algún lugar y va a estar bueno porque yo voy a ir a esa proyección y va a haber una especie de debate y ahí vamos a poder intercambiar con el público y en el Arte Cinema en el 11 de agosto se estrena y ahí sí va a estar dos semanas tres semanas ya más seguido en un horario que lo vamos también a ir promocionando por la página gracias